Ratti, Neymar tiene la pelota, mal pase de Neymar Muy buen pase entre líneas, gran visión Absoluta posesión para Maneke, gol, gol Y por ahora el marcador está 2 a 0 Después de la jugada el Paris Saint-Germain tendrá un tiro libre Se les acaba de escapar la pelota A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya Entra bien pero no se queda con la pelota Y Cardi, el esférico de Mbappé Bien ahí ese pase filtrado Si lo meten remontan Ojito, es Neymar quien la lleva Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa Hermosa asistencia y peligro Zala, ahí se viene, vení Ella es buena, tope el arquero y sigue el juego Gol Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental A la pelota, alguien parece que va a llegar Ahí está y puede ser Gol Contra la pelota Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0 Ahí está Sadio Mane Esto es penal Mario Es increíble, no se pueden cometer estos errores Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando Y gol Y el marcador grita que esto es una paliza, 5 a 0 La tiene atadita Kylian de Mappé y se viene en toda velocidad Es prometedor Es casi gol diría Esto puede ser Recuperan el balón algo, pueden hacer Con la pelota Icardi Se están prestando la pelota nada más Fabiño desperdiciando el pase Mbappé Ahí los acaban de frenar Virgil van Dijk Joe Gómez Ahí va Jordan Henderson Firmino Muy bien como llega a meter esa pelota Bobby Firmino Firmino lo tiene cerca Gros Reflinca del arquero Por ahí sigue la pelota Termina la primera parte Y si no lo hacía el referí Seguí el festival de goles 5 a 5 Comienza la segunda mitad Y nos ponemos las pilas La mueve Liverpool Marito, silencio en la grada ¿No? Nunca esperaron los hinchas locales Que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder Pero no con tanto dominio Porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones Avanzando Neymar Firmino Este es de mané Sala Sala Maneja la pelota y se acerca al arco rival Escapaba a toda velocidad Subido en un tren Siba directo al gol ¡Gol! ¡Dicto a Midopo! ¡Sala! ¡Mamén Sala! Esto no sorprende a nadie Sabemos de qué está hecho este player Mbappé Otra vez la bocha cambia de dueño Tiene la pelota Fabinho Mauro Icardi Con muño lo acaba de entregar Maurito Posibilidad de la contra Ojo Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Mauro Icardi Enamorando con su fútbol No falla un pase Mauro Icardi De nuevo un balón regalado por el Paris Saint Germain Jordan Henderson Y han perdido la pelota Mbappé Buena pelota para afuera ¡Bubbi Firmino! Jordan Henderson Buena definición Pero se le escapa El momento hubiera sido perfecto Para que ese tiro hubiera salido mejor Ha entrado muy bien Leal Muy bien Berratti para cortar Ahí se viene la transición a toda velocidad Di María que le entrega al rival Va la pelota de alguien parece que va a llegar Y la jugada que no se concreta Es un genio pasando la pelota Di María Es todo de Di María Excelente movimiento Dejó limpiamente sin valor al rival Ahí pasa la pelota Esto puede terminar en gol Esa pelota que lleva de fibra buena Fijate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sabe todo Ángel Di María Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos de partido Y ahora es pelota de ellos Filtrando bien el balón por ahí Ahí la tiene Ojo Pero la puede perder Berratti Neymar tiene la pelota Con la pelota Icardi Ojo a Escamiro Y avanza Gol Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado A no ser que empiece el partido a cero Esto da lo por terminado Jordan Henderson El balón para Andy Robertson Se logra meter por la banda Corta bien esa pelota Una historia la que contamos antes Y otra la que está contando el partido Iba a ser parejo Iba a ser parejo Y es lo que estuvimos hablando De una paridad Bastante importante ¿Cómo nos equivocamos? Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Le pegó con furia La pelota Que se escapa Tirando una carcajada De lo horrible que le dio Y Drisa Gueye Quedan tres minutos para que concluya el compromiso Muy buen balón a la espalda de la defensa Gran intento sin el resultado que esperaban Robertson Apenas un minuto de tiempo añadido Interceptando el pase Termina la acción de este partido Electrizante al resultado Los ganadores siguen acumulando puntos Y con esto están cada vez mejor perfilados por el título La boleta ha tenido una explosión excelente Han funcionado De maravilla la defensa más que deja 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un partido especial el día de hoy Hoy puede ser el día En el que el título Conozca a su dueño El Bayern Múnich contra el gran Paris Zendermann ¡Gol! ¡Gol! ¡No le va a costar, Mario! Y muchos ganando, ¿eh? Porque notas cuando vienen remontar Este gol de desventaja va a ser Muy complicado para un... Solo le queda el arquero ¡Ay, Orso! ¡Ay, pero a pena! Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? ¿No da bien la pelota, Sané? ¿Qué? ¡No hay forma de quitarle la pelota, muchachos! Y Trisha, queye ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan, la mueven Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich Y Trisha, queye Sigue con la pelota ¡Bope! Neuer que tapa Sigue la jugada ¡Buena recuperación en zona de peligro! La pelota que se escapa por el costado ¡Ay, saque de manos! Ahí van buscando el costado ¡Kibic! Recibiendo la estapa uner ¡Grope la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora! ¡Ahora Mario! ¡Está complicada la historia! Y vaya que se ha torcido la historia, ¿eh? Dar vuelta un resultado como este Va a tener que cambiar muchísimo las cosas Está difícil Cortando el juego, Guilje Ha conseguido muy bien ese balón Coman ¡Levanoski la tira otra vez! ¡Levanoski! Ahora te voy a dar una sorpresa Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba un seguido ¡Manos salvadoras en el arco Para aguantar ese pilo de esquina! Un error de toma Que le puede contar Caro Tomás Müller Este es Joshua Kivic ¡Kivic! ¡Circa! ¡Atento que continúe en juego la pelota! ¡Mauro Icardi! ¡Se le fue un balón importante a Icardi! ¡Levanoski para meterle al fondo! Una jugada que tenía potencial Se les escapa Y termina en saque de arco ¡Leroy Sani! A sacar desde el fondo ahora ¿Qué hizo el arquero? ¡Este lo va a pagar Caro! ¡Presnel Kimpembe! ¡Mbappé! ¡Si lo meten, remontan! Leroy Sani le entrega al rival Creo que sería piropo decirle Que han tenido una primera parte muy mala Marito Masi Si esto no fuera juego de verdad Yo le diría que lo... ¡Se acercarán al rival! ¡Ahí está! ¡Un golazo! ¡Para en bancarlo! ¡Formidable! ¡Así están las cosas señoras y señores! ¡Dos a uno! ¡Levanoski! Balón de Thomas Müller ¡Levanoski la tira otra vez! ¡Hasta acá lleva la cosa para el rival! Kimmich Y la pelota lo sigue esquivando El Bayern de Madrid Y vaya afición Teniendo menos la pelota Han tenido la capacidad De hacer daño Y de momento van ganando Y Triza Quelle Mbappé recibe Linda primera parte que hemos visto Rápido nos ponemos las pilas El Paris Saint Germain Arranca la segunda mitad Con toda la gana De darle vuelta al resultado ¡Aplaudan que este fútbol! Es misterioso Cómo le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos ¡Gran regalo del Bayern! Bernat Ahí está Neymar con el balón ¡Ojo que se escapa! No sé si va a tener otra mano ¡Mario igual! ¡Ay, Orsay! Pero apenas Se pudo haber aguantado un poco ¿No? Se le ha escapado el balón Al Bayern Munez ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Muy buena entrada! La pelota al costado Marco Berratti Advertidos Quedan todos Neymar la tiene ¡Fuera de fuego de Korni! ¡Mala entrega del héroe Sané! Neymar Se le ve muy tranquilo Este equipo Con muchísima paciencia En la búsqueda del empate ¡Golquero que es Neuer! Casi que le clavan el gol Neymar Que le mete magia al córner El disparo Que se abre Sin peligro alguno ¡Espantoso lo del arquero! Lo estoy viendo Y no lo creo Pierde la pelota ¡Ahí va a tener el empate! Ahora te voy a ver una sorpresa Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día Leroy Sané Buscando generar peligro Thomas Muller De aquel más 30 minutos Le queda en el partido ¡Ahí están buscando El contraataque! Se les olvidó el balón Muchachos Es importante Si quieren contraatacar ¡Buena recuperación En zona de peligro! Tiro libre Y lo va a patear El Paris Saint-Germain ¡Maravillosa jugada! ¡Bopé! ¡Gol! ¡Cayó la pata del Paris Saint-Germain! Mucho gol Pero por ahora Nadie se saca ventaja Atento que parece buena Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Buena pelota entre líneas Echarse chance ¡Uy! La decisión que ha tomado el árbitro Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Tomás Müller Tomás Müller ¡Sané! ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Gol ¡Maldiebore! Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Quedan pocos minutos Para que termine Este partido Este equipo está malito Perdiendo Por la mínima apenas El Paris Saint-Germain No tiene que pensar Que falta pocos minutos Para que termine el partido Hay un solo gol De diferencia Porque no lo puedan empatar Tremenda oportunidad Y la va a clavar Esa pelota El traveseño Y el arco Se puso de parte De su arquero Que lo estaba defendiendo Y permitió Que esa pelota No entra Ya lo hemos dicho Marito es bárbaro Cuando un técnico Llega afuera De su campo A presionar al rival Sí pero hay que ver Cuántos minutos Le va a aguantar el cuero A los jugadores Queda poco tiempo Hay desesperación Ya lo están perdiendo Por uno Ellos sabían que hoy Era el partido Que no se tenían que equivocar Pero ya han salido Maravillosa La intención Del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Si queda con el balón El arco está cerca Mbappé Pulsado el disparo Pero se escapa La anterior Fue tremenda Tomás Müller Ya lo vieron Dos minutos más En el partido ¿Será que esto termina En un milagro Para el Paris Saint-Germain? Se le ha escapado El balón al Paris Saint-Germain Finaliza el partido Este encuentro Que nos ha traído Hasta acá Y nos ha dejado Con un equipo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.